Por fin llegó el calor y la primavera está acá, así que hoy les voy a dar tres ideas de looks muy fáciles que ustedes pueden usar para estar frescas y relajadas para esta temporada del año. Espero que les guste y recuerden suscribirse a este canal y al de marketing personal. El primer look es muy muy fresco y es un enterizo en un color aguamarina, este me encanta, pero eso sí asegúrense que todo esté muy bien en su lugar, se pueden ayudar de una faja. Y lo pueden combinar con unos zapatos que le den como un toque de vida extra, yo me puse estos que son de la nueva colección de marketing personal que son de Animal Print, que vienen muy muy de moda este estilo de zapatos. El segundo look es algo que a algunas mujeres les tenemos un poquito de miedo que son los shorts, pero no se preocupen que son muy fáciles de usar. Simplemente asegúrense que si están mostrando la parte de abajo de las piernas, traten de cubrirse más la parte de arriba. Y estas botas son preciosas con estos flecos, me encantan, sobre todo porque en primavera no todos los días son calientes. Y el tercer look es una modificación del look de los shorts, solamente que esta vez nos vamos a poner tacones y una camisa un poquito más sofisticada, manga larga y ojalá en una tela más sedosa, puede decirse así. Pero este sería entonces nuestro tercer look que es perfecto para ir a fiestas, a reuniones o para estar el fin de semana un poquito más arregladas. Obviamente la modelo de este modelo no es modelo, pero ustedes entenderán mi esfuerzo por traerles a ustedes estas ideas. Espero entonces que les haya gustado este video y toda la ropa está en marketingpersonal.com. ¡Gracias!